Pablo Vergel, que viene hoy de nuevo, esta vez para apoyar a Isabel Coixet, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo fue anoche? Y cuéntame luego sobre Isabel. Pues nada, vengo de doblete. Ayer hablar sobre Kiko y vengo a hablar sobre Isabel, pues encantado. A Isabel le conozco hace muchísimos años, siempre me ha apoyado. Ella es una directora que va muy por delante de mí y la admiro y la quiero muchísimo. Y aquí estoy. ¿Y alguna sorpresa de la gala que nos puedas adelantar? Pues yo creo que a lo mejor hay una sorpresa musical. Que he oído. ¿Y estás involucrado en él? No, 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 porque la arruino, porque desafino totalmente. No, no, pero como mucho estaré dando palmas detrás. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por estar hoy a través con nosotros y enhorabuena también por Isabel Coixet, por esta gran amiga. Espero que sea una gran noche para ella y que vuelvas con nosotros también el año que viene al festival con una nueva película. Eso espero. A mí me gusta venir todos los años. Llevo ya los últimos tres años que no me he perdido ninguno. Y soy gran amigo de Juan Antonio Vigar y espero verte el año que viene. Yo también. Muchas gracias. Que disfrutes. Gracias a ti. ¡Halo! 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 ¡Halo!